Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Tus más íntimos amigos Esta noche te acompañan Te saludan y desean Un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todo en pleno de alegría En esta fecha natal Y que esta luna planeada Brinde su luz para ti Y vuelvo a Dios Por si pases Un cumpleaños feliz Un cumpleaños feliz Un cumpleaños feliz Y que esta luna planeada Un cumpleaños feliz Y que esta luna planeada Un cumpleaños feliz 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 Gracias. Gracias.